Y puro Miguel Rosales viejo, desde Guanatos hasta donde llegue esto loco Sé que me miran morros que piensan que no la voy a hacer La oveja negra de la familia me tocó ser Pero no voy a agüitarme, mejor voy a chingarle Primero lo que deja, después lo que apendeja Pues de ese morrito me ha gustado a mi trabajar Contar mi dinerito y lojitos me de dar Poco a poquito vamos avanzando, y ahora no llevo prisa Son pocos los años que llevamos trabajando y no nos vamos a arrancar Gente culebra en esta vida te vas a tapar Hasta el sordito tal vez el mudito y te la pelará Y puro sitio récords con Panito Morales Hay otra, y jálese con Pachaki A esta vida te le tienes que aferrar, debes saber Porque si te agarra en curva, pues curviado te veré Y recuerda que el pez por su propia boca se muere Tanto tienes, tanto vales, cuantas veces lo escuché Pero nunca me dejé de aquellos que me querían ver De arriba hacia abajo, pues ni que estuviera güey Poco a poquito vamos avanzando, y ahora no llevo prisa Son pocos los años que llevamos trabajando y no nos vamos a rajar Gente culebra en esta vida te vas a tapar Hasta el sordito tal vez el mudito y te la pelará Corridos exóticos Corridos exóticos